Bueno, atención, vamos con este caso que es tremendo, que es dramático, que habla de una supuesta violación de una chica de 14 años. Nos vamos a José C. Paz y violación por tres pibes, por tres hombres. Está José Fulguino trabajando en el lugar. Hola, José. ¿Cómo te va, Sergio? Buenos días. Esto pasó en la noche del sábado. Un grupo de chicos había alquilado una casa en José C. Paz para hacer una fiesta, las que se conocen como fiestas de pre-egresados. Una fiesta que está abierta, que se hace la convocatoria por redes sociales y en la cual se venden entradas y acuden muchísimos chicos. De hecho, dicen que la concurrencia había desbordado la quinta y que había chicos hasta mitad de cuadra aproximadamente. En el marco de esa fiesta es que tres chicos, tres jóvenes, tres hombres de 16, 18 y 19 años presuntamente le ofrecen a esta nena de 14 años a tomar una bebida que podría tener algún tipo de narcótico, podría tener algún tipo de droga. La chica pierde su voluntad, la llevan en principio al fondo de esa casa donde hay una suerte de parquizado y ahí abusan de ella. La nena había perdido su voluntad a partir de lo que había tomado. Esto lo descubren minutos después. Las amigas que habían ido con ella a la casa empiezan a buscarla, la encuentran en el patio, empiezan a los gritos para tratar de sacarla de esa situación. Allí los jóvenes se escapan del lugar. El chico que había alquilado la casa, es decir, no el dueño de la casa, sino el responsable de la fiesta, con un megáfono advierte a todos lo que había pasado, se suspende la fiesta, pero lamentablemente la violación ya se había hecho. Esto fue denunciado por el papá de la nena. Hubo actuación rápida de todos, de la familia de la nena que rápidamente hizo la denuncia, del responsable, entre comillas, de la fiesta, que paró la fiesta inmediatamente, del hospital también, que revisó rápidamente la chica y aplicó los protocolos de rigor. Lo cierto es que los tres imputados por ahora no fueron detenidos, ya están identificados, pero por ahora no fueron detenidos. Acá con nosotros está Lionel, que es el papá de la nena. Bueno, Lionel, yo ya contaba un poco la historia, pero ¿qué podés agregar vos? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Qué fue lo que pasó? Yo me enteré recién a la tarde, a las cuatro de la tarde me enteré de lo que lo ha sucedido, y yo quiero que los encuentren, porque ellos están libres. Están identificados, ya se sabe quiénes fueron. Sí, sí, están identificados ellos. ¿Puedes contar algunos detalles? ¿Cómo fue, digamos, cómo es que ella se va a esa fiesta y qué es concretamente lo que ocurre ahí? Ella le pide permiso a la abuela, que se iba a dormir a la casa de una amiga, y se fue ahí. Es como los chicos, ¿vió cómo son los chicos que mienten para poder salir? Eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó en la fiesta? Me cuentan de que los chicos, mi hija me dice que yo, ella no recuerda nada. Ella solo recuerda que sintió que la estaban abusando, y de que cuando se da cuenta estaba sentada con los pantalones a mitad. ¿Una de las amigas las que advierten la situación? Una de las amigas, sí, porque en realidad fue que pasó atrás, donde estaban los baños, y cuando ella pasó para atrás, vio, y como es, empezó a gritar. ¿Se cuenta por qué es que no se da cuenta lo que estaba pasando? ¿Por qué perdió el conocimiento? Y por las pastillas que le habían introducido, así, puesto en la jarra esa que estaban tomando. Porque ella me dice, pa, y yo le digo, hija, le digo, ¿cómo es posible que vos estés tomando ese? Y me dice, papi, yo con Sole y con la otra chica armamos una jarra aparte, que no le pusimos nada, pero eso es cuestión de pasar al lado, hacer así, y nada más. ¿Y ella a partir de eso empezó a sentirse confundida, como que pierde un poco la conciencia? Me dice que me sentía mal, y con lo que recuerdo que me estaban llevando, y cuando vuelvo otra vez sí, sentí que la estaban abusando. ¿Leonel, hubo muchos testigos dentro de la fiesta que señalaron a estas tres personas? Muchos chicos, hay chicos que viven en ese barrio, que es un barrio, creo que es en parte de Alverde, Olido, y los chicos de ahí están muy enojados. Si los cruzarían, también los cagarían a paro. ¿Quiénes son? Son vecinos del barrio. Son vecinos del barrio y son compañeros del colegio y toda la gente que asistió. ¿Vos estuviste en contacto con ellos, con los acusados? Sí, con algunos sí, pero la mayoría son todos menores. ¿Vos los increpaste, les preguntaste por lo que había pasado? Les pregunté y ellos me contaron, sí, me contaron todo lo sucedido. Están dando unos audios donde uno de ellos al menos reconocería el hecho. ¿Cómo es que se obtienen esos audios y qué es concretamente lo que dicen? De que no digan nada, va un mori callado, cállense la boca, que no la anden carteleando. Porque al otro día hicieron los cartelitos así de que los organizadores se hagan cargo, que violaron a una chica entre tres, esto y lo otro, vio cómo son las redes sociales. Estar identificados, estar los audios donde se hacen cargo, ¿siguen sueltos? Siguen sueltos, están como si nada en la calle. ¿Cómo te explica la fiscalía que si vos ya hiciste la denuncia, ya están identificados todos, ni siquiera fueron a declarar? Ella me lo está tomando toda la secretaria, la fiscal, y el fiscal no está. Es lo que ella me dice. ¿En ningún momento estuvieron ni siquiera demorados algunas horas? Nada, directamente nada. ¿Y a tu hija le hicieron las pericias, me imagino, de rigor y se pudo comprobar que efectivamente había sido abusada, violada? Sí, 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 está todo, tenemos todo eso. ¿Los hogares de tu hija viven acá por el barrio, son personas, chicos que vos conocés? Son chicos, sí, sí, son, 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 viven a la, uno vive a la vuelta a mi casa, el otro vivía a cuatro cuadras y el otro vive con madre a ocho horas. Las familias hicieron todo lo que se recomienda, la asistieron, fueron al hospital, hicieron la denuncia, ahora ahí hay un eslabón que se rompe, que actúan rápido. Sí, no, 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 no están haciendo nada. Y encima, lo que tengo más bronca, y en verdad no estoy durmiendo bien, es que tengo amenazas por redes sociales de los familiares, que si a él le llega a pasar algo, a nosotros nos van a dar vuelta. Son vecinos tuyos los familiares. No, 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 ellos, las que me están mandando amenazas son, viven en San Martín, viven. Puedes decir recién que son menores de edad, pero nosotros tenemos entendido que uno es de 16 y los otros dos ya son adultos, que tienen 18 y 19. Yo les decía, menores de edad son, como es, los compañeros de ella. Esos, los violadores, por lo menos dos son adultos, son mayor edad. Uno es un menor. Para estas amenazas, concretamente, hicieron también la denuncia como para pedir una protección, más que nada por la nena, que me imagino que ya no quiere ni salir a la calle. Sí, 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 supongo que sí, no sé. Yo ya estoy cansado, ya casi va a ser una semana y ellos siguen sueltos y no puede ser así, porque como les estoy diciendo, es fin de semana y lo pueden volver a hacer, así como lo hicieron con mi hija. ¿Se sabe dónde estuvieron ellos todas estas semanas y estuvieron acá en el barrio? No, no, no sé, no sé el paradero, no sé dónde están. Daniel, ¿cómo está tú? O sea que si hoy la justicia... Y ella le van a hacer, con esto que estamos haciendo legalmente, la van a llevar a tratar todo, y ella en verdad está como que no se acuerda, si no se acuerda casi nada se acuerda, y está siendo medicada. A ella, que estaba, toma, digamos, la bebida que toma, por la cual luego se cree que fue drogada, ¿era una bebida que estaba tomando ella? ¿Se la convidan estos tres jóvenes? No, lo que ella me dice es que ella tenía su jarra aparte, y estos chicos se la habían acercado. ¿Era una fiesta de pregresados? ¿Había mucha gente? Muchísimas personas. ¿Vos fuiste a hablar con algunos de los chicos que estaban en la fiesta? Porque aparentemente querrían... Yo con una sola chica pude hablar, la que pudo más hablar es la madre, la madre sí pudo hablar con los organizadores y con todo. Ella se está moviendo un poco en ese sentido. ¿Vos en él fuiste en un momento a encararlos, estos chicos, sabiendo dónde vivían? ¿Ya tuviste una pelea con uno de ellos? No, no tuviste una pelea, sí. ¿Eso te reconoció en ningún momento nada de lo que había pasado? No, no, no. ¿Qué sentiste al escuchar los audios? Claro, vos recuperaste el celular y empezaste los audios. Y si yo hubiera escuchado los audios de eso antes, me hubiera hecho cualquier cosa. Pero no lo hice, no, no, no. Únicamente fue y lo golpeé. Como todo padre y encima que agradezcan que la gente del barrio querían entrar en las casas y hacerlo mierda. Y yo paré a uno, a toda la gente. Porque uno de estos chicos tiene una hermana que está enferma, esa nena. Y en cualquier susto a la nena le puede pasar cualquier cosa. Y yo me puse en el lugar de ellos. Y la madre misma me dice, yo, si es verdad que él pasó, yo te lo voy y te lo entrego. Pero no es así, ella agarró y lo mandó para otro lado. Si hoy la justicia ordena detenerlos, puede ser que no los encuentre. Exactamente, porque no sé dónde están. No sé dónde están.